Música Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de un nuevo juego de Ambró llamado Union League que como vemos está en español, con lo cual mucho mejor, vemos ahí nuestro personaje, no sé si podemos cambiar el nombre vemos ahí cambiar el apodo producimos aquí el nombrecillo que queramos entonces aceptamos, confirmamos cristal no es suficiente, vale, parece que tiene que ser con cristales, no sé cuántos nos piden 100 cristales para poder cambiar el nombre del personaje correos vale, ahí los tenemos por el error del servidor, ya tenemos suficientes esquemas para poder cambiar el nombre, ya es puntería vale, pues cambio de apodo seguramente por eso nos den las gemas, porque sea un problema o un error del servidor y nos las den ya justas para poder cambiar el nombre y no me fijé cual fuera el error, seguramente sea ese bien, vamos a ver, Union League tienda, IT, búsqueda, héroes héroes por el momento tenemos estos dos búsqueda, misión, por el momento no tenemos misiones inventario no tenemos nada tampoco y en la tienda, piedra de alma vemos lo que cuesta cada uno caja de madera caja de madera de lujo por el momento solamente nos daría pasta básica vamos a ver que nos da esto alma de piedra vale, y este otro sería con monedas por el momento no nos da vale, cerramos, luego Union League defensor, arena vale, vemos el nivel al que se irían desbloqueando solamente podemos ser defensor lo tal es, primero iría a modo campaña antes de meternos ya en otras movidas siguiente y atacar vemos que podemos llevar hasta tres personajes por el momento pues solo tenemos dos comenzamos primero oponente vemos que es combate por turnos tiempo que tenemos seleccionamos las habilidades del personaje que queramos usar y teóricamente esto ya debería estar ahí estamos ya no hay más enemigos sigue avanzando vale, vamos a usar el maestro de aquí ahí uso la habilidad vale, para usar la habilidad primero tenemos que focusar al enemigo al que queremos usarla y después la marca bueno, vemos que no podemos por ejemplo estar tirados para poder usarla se está resistiendo bastante para ser la primera que la partida de modo campaña pero ahí está fuera se aumentó dos a nivel de uno de equipo uno el límite de nivel de héroes se ha aumentado de once vale, el valor máximo de guantes se aumentó en tal de equipamiento 20 piezas de un personaje siguiente mapa casa vamos a ver si podemos aquí equipar héroes y bueno ahí tenemos para mejorar las habilidades deberíamos de mejorarlas todas mientras nos dé el oro cuánto terror tenemos bueno, quedan 500 y no da para más y el equipamiento equipar agresión física más 10 por el momento creo que no hay más equipos cristal y 20 piezas podemos invocar teóricamente ahí la tenemos a la asesina Talisa vemos ahí si tenemos uno pues faltaría 19 todavía para poder invocarlo vamos al escenario a por la siguiente ahí la ponemos en la formación y para la batalla y bueno ya sabías que pega a todos esto aquí no lo tengo muy claro también deberíamos que chequear a ver lo que hace exactamente vale creo que esta creo que le da escudo hemos podido utilizar una protección durante un periodo de tiempo y esta se lanza hacia adelante luego vamos a poner aquí la asesina puede seguir avanzando así que cancelan esto y hoy vamos arriba también en modo automático eso ya a gusto de cada uno y ahí está el boss la habilidad especialista esto ya está más equipamiento vale un bastoncillo no tenemos a ningún mago dos estrellas sobre tres león armadura y vamos a equipar lo tal sería conseguir pues más equipamiento para los demás pero por el momento no tenemos muchas opciones podemos probar también aquí de modo defensor a ver qué es esto por favor ordenado para derrotar al enemigo venir persecución bueno vemos que la traducción está de aquella manera esto se puede hacer hasta cinco veces y solamente nos dejan llevar aquí a uno y parece que solamente puede ser la arquera pues nada vamos allá etapa uno defensor ah vale tenemos el click para ir disparando no se ve yo eso para conseguir orecios así ya también nos sirve para chequear guay las habilidades del héroe esta de aquí eh una punta le guay estoy destrozando aquí estos no es bueno para abajo estos dos de aquí solo le dio a uno pensaba que le iba a grabar aquí vienen los colores boxecillo vale vemos ahí la muralla como está de vida boxecillo fuera eh si es comida le falta un golpe ahora si si acabamos con el boss vemos como cae el resto y no da ruido no tiene mala pinta la verdad la ballesta esta podríamos repetir formación del enemigo defensor 2 defensor 1 ya lo hemos pasado tocaría el 2 nos darían seguramente recompensas mayores como es lógico vamos al héroe entonces vamos a equipar a la amiga no me deja a ver equipar nivel de héroes más bajo que el nivel letal vale equipar a nivel 4 de arquero le falta todavía un nivelcillo con lo que ahora voy a que venir aquí a escenario voy a pasar la siguiente voy a intentar repetir por ejemplo la anterior que ya vimos que la pasamos solamente con 2 estrellas de las 3 bien está listo seguimos avanzando están todos con toda la vida eso es bueno ya empiezan a hacer daños ya empiezan a hacer daños y pues seguimos vemos que son 2 etapas 3 etapas que digan nos lo pone aquí arriba y así bueno los aliados vemos como usan sus habilidades automáticamente sin creer nosotros si no lo estamos usando está bien pesado y así ya está fuera completado otro bastoncillo más ya subieron a nivel 4 con lo cual ya le podemos poner a la ballesta nueva a la amiga con lo cual ya debería hacer más daño vamos entonces a los héroes venimoslo aquí encantarnos equipar ahí estamos equipar ahora debería cerrar un poquito más bueno tenemos más oro con lo cual podríamos mejorar todavía más las habilidades hasta llega creo ya vemos que ahora no da para nada no nos da para nada nos toca para el siguiente vamos a echar aquí la última vemos ahí posibles recompensas nos venía bien sobre todo un arma para la asesina que no tiene ninguna a ver si hacía más daño a ver qué tal nos da cuántas son tres otra vez vamos vamos uh la asesina como está sufriendo la asesina está medio muerta, ¿no están de van estos dos? vale, reventar eso y la asesina está medio muerta no es nada bueno también es que estaba que está yendo de primera el primero tenía que ir al guerrero venga, aguanta bueno, sigue aguantando de momento sigue aguantando más de lo que esperaba y ahí está pero creo que hemos perdido ya la asesina por qué vida le queda uy, casi se lo debió por los pelos se lo debió por nada una macheta que nos dan y bueno, nos debería continuar vemos aquí también lo que nos pide por cada una de las estrellas borrar todos los héroes en el campo con 60% más de HP claro, limpiarlo en menos de 150 segundos solo héroes del tipo guerrero, borrar la fase vale básicamente ir con solo un guerrero y completarla y bueno, pues nada más nos vemos chavales